Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer alcachofas a la marinera y los ingredientes son una lata de alcachofas una lata de berberechos 100 mililitros de vino blanco un poco de caldo de los berberechos tres dientes de ajo perejil una cucharada sopera de pan rallado y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar el aceite una vez que está caliente le echamos el ajo y lo rehogamos cuando ya se ha rehogado un poco echamos el pan rallado y el perejil y lo movemos un poquito hasta que se tueste un poco ahora lo que hacemos es echar los berberechos el vino blanco y el jugo de los berberechos y lo dejamos reducir ya ha reducido un poco y le echamos las alcachofas que se mezcle bien y van a estar estupendas ya se ha mezclado bien y lo apagamos del fuego mirar amigos lo bien que se puede comer con latas de conserva es una comida es una comida de un restaurante especial de la cocina de España bueno amigos espero que os haya gustado las alcachofas a la marinera con latas ha salido un plato espectacular para que veais que se puede comer con lata lo que quieras así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós